A partir del cambio fiscal aquí en Veracruz, pues se empezaron estos delitos muy sensibles a la población a disminuir drásticamente. Entonces es lo que se está tratando de revisar en otros estados. Ahí puso como ejemplo Guanajuato, Guanajuato, Michoacán, Sonora y no me acuerdo que otro a Jalisco. Son estados donde ha faltado quizá esta colaboración entre fiscalías, gobiernos para atender el homicidio doloso que corresponde al fuero común, o sea a nivel estatal, fiscalías estatales, gobierno del estado. Y se dio un ejemplo a Veracruz de que a partir de la guerra de la fiscal, la licenciada Verónica de Martí Aranz, bajan estos delitos porque existe una mayor coordinación y obviamente se acabó la corrupción al interior, los altos niveles de la fiscalía. Cosa por la cual nosotros señalábamos que nuestro primer año de gobierno fue muy complicado y a partir de que pues estaba ahí alguien que como lo señalamos en su momento presuntamente encubría a los delincuentes.